Mola No sé, no entiendo lo que quiere decir Yo a la chica no la vi Fuera del show, sentada junto a mí Mola, las ruedas se te acercan todas aquí Mola, se ayudan en tu cama ya te besaré No te quedes así, no puedo estar aquí Yo a la chica no la vi No sé, no entiendo lo que quiere decir Yo a la chica no la vi Fuera del show, sentada junto a mí Ahora no es lo mismo que estar aquí Yo a la chica no la vi No sé, no entiendo lo que quiere decir Yo a la chica no la vi Fuera del show, sentada junto a mí No sé, no entiendo lo que quiere decir 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 ¡Mola! ¡Mola! ah bueno, listo chicos, me voy